No sé si conoces a alguna persona que tenga demencia, puede ser algún familiar, algún conocido, incluso que te lo hayan diagnosticado a ti, pero es muy probable que sí que conozcas a alguien porque afecta a millones de personas en todo el mundo, cada vez más porque el envejecimiento es mayor en la población y esto afecta mucho a la calidad de vida de las personas, porque van perdiendo memoria, capacidades mentales y al final no pueden hacer actividades diarias que hacían habitualmente. Y esto afecta mucho a su calidad de vida y a la calidad de vida de los familiares y las personas que le rodean. Por eso es importante buscar estrategias para parar esta evolución, para parar esta demencia o para prevenirla, pero el problema es que hay muchas personas que se creen que esto no es posible, que simplemente viene determinado por los genes, por la herencia y que creen que no pueden hacer nada para cambiar la situación. Y esto no es verdad. Hay evidencia científica de que esto lo podemos modificar, de que podemos parar esta progresión, no de forma total, pero sin un 45 o 50% de los casos porque hay una serie de factores que se pueden modificar, que podemos actuar sobre ellos. Esto no es fácil, cuesta, tiene relación con el estilo de vida, pero es posible y es de lo que vamos a hablar aquí. La primera acción es mantener nuestro cerebro activo, trabajar a nuestra mente. ¿Cómo? Con la educación continua. Es decir, que nuestra educación no tiene que acabar en el colegio o lo que hayamos estudiando en su momento, sino que esto debe continuar durante el resto de nuestra vida para desafiarnos, ir aprendiendo cosas nuevas y que se vayan estableciendo conexiones neuronales en nuestro cerebro y que utilicemos la plasticidad cerebral, que esto no solo aparece durante la infancia, que se establecen conexiones muy rápido, sino que también durante el resto de nuestra vida nuestro cerebro tiene esta capacidad, aunque en menor medida, y esto debemos aprovecharlo. Es decir, ir trabajando nuestra mente, nuestra capacidad de memoria, nuestra capacidad de pensar durante el resto de nuestra vida, aprendiendo cosas nuevas que para esto no hay que pagar. Hay cursos en línea que son gratuitos y hay actividades que se organizan por diferentes organizaciones que podemos utilizar para aprender en cuestiones que nos interesen. Puede ser aprender un nuevo idioma, aprender a tocar un nuevo instrumento musical o hacer pasatiempos, hacer cálculos matemáticos o hacer lo que nos gusten y que haga trabajar a nuestra mente. Esto sería un primer paso que es muy importante. La segunda acción es mantener nuestro cuerpo activo. Además de trabajar nuestra mente, también debemos ejercitar nuestro cuerpo y movernos. Hay que luchar contra la inactividad física, contra el sedentarismo, porque el moverse, el hacer ejercicio físico, se ha visto que es bueno para la salud en general, pero también para proteger a nuestro cerebro. También es lógico que si nuestro corazón está mejor y nuestros vasos sanguíneos están mejor, la circulación cerebral también mejorará y esto nos beneficiará. Es decir, que hay que insistir en esto. ¿Qué tipo de ejercicio? El ejercicio puede ser cualquiera que nos guste, cualquier actividad cuenta, pero por ejemplo, el caminar a paso rápido es muy útil y es muy práctico, pero también nadar, ir en bicicleta, puede ser bailar o cualquier otra actividad que nos guste, pero programar algún tipo de movimiento es siempre importante para proteger a nuestro cerebro. En tercer lugar, proteger tu cabeza de golpes, es decir, de lesiones cerebrales traumáticas. Esto es muy importante porque estas lesiones, incluso aunque sean pequeñas, se pueden ir sumando con el tiempo y a largo plazo pueden tener consecuencias cerebrales graves. Aquí me refiero, por ejemplo, a si vas en bicicleta a utilizar casco, por supuesto, si vas en moto para evitar que si tienes un traumatismo haya un impacto directo sobre la cabeza, porque el cráneo puede ser muy duro, pero el cerebro que está dentro es blandito. También en trabajos en los que puedas recibir golpes, el usar el casco y lo que sea necesario para protegerte de forma adecuada, que normalmente habrá instrucciones de los servicios de riesgos laborales. También deportes de contacto, el rugby o deportes en los que hay traumatismos importantes como el boxeo o kickboxing o cuestiones de este tipo que a veces con el paso del tiempo se ven lesiones y consecuencias que son graves. Una cuarta acción es proteger tu audición, proteger tus oídos. ¿Por qué? Porque si empiezas a perder audición, por una parte no tendrás comprensión suficiente muchas veces y esto hace que ejerces menos su mente. Es lo que hemos comentado al principio en la primera acción. En segundo lugar, porque esto te aislará socialmente y es otro factor que es negativo a nivel cerebral, que después también lo comentaremos. ¿Cómo podemos proteger nuestra audición? En primer lugar, si detectas que tienes menor sensibilidad auditiva, habrá que hacer un chequeo para que valoren cómo están tus oídos o está tu audición y en el caso que sea necesario utilizar audífonos. También habrá que hacer una prevención, por ejemplo, en ambientes laborales que son muy ruidosos, utilizar la protección que sea adecuada porque estás en un ambiente en el que hay una maquinaria que hace mucho ruido y en este caso se supone que los servicios laborales indicarán los mecanismos de protección auditiva correspondientes. También si vas a conciertos o en otros ambientes que sean muy ruidosos, el proteger estos oídos. En quinto lugar, cuidar nuestra visión, es decir, nuestros ojos. ¿Por qué? Porque de ellos depende también nuestra capacidad para aprender y para interaccionar con los demás. Es lo mismo que hemos comentado con la audición. Además, si nuestra visión es clara, disminuirá el riesgo de que tengamos caídas y lesiones. ¿Cómo cuidamos la visión? Haciendo los controles periódicos que necesitemos para valorar nuestra visión y si necesitamos gafas o lentes de contacto y también a partir de cierta edad para valorar si tenemos aumento de la presión dentro del ojo, lo que llaman glaucoma, porque es importante tratarlo para evitar lesiones y pérdida de visión con el tiempo. La sexta acción es dejar de fumar. Es uno de los hábitos tóxicos que siempre comentamos, pero que es verdad. El fumar va mal para nuestro cerebro, lo daña, pero también daña nuestra salud cardiovascular y si daña los vasos sanguíneos también afectará al cerebro indirectamente porque empeorará la circulación. Es decir, que hay muchos motivos para dejar de fumar. Ya sé que es difícil, si te cuesta mucho pide ayuda, hay tratamientos y hay grupos de apoyo, dependerá de la zona en la que vivas y donde estés, pero pide ayuda y recuerda que cada intento cuenta a la hora de dejar de fumar y se van sumando y al final la gente lo consigue. En séptimo lugar, evitar la contaminación del aire. Se ha visto que la calidad del aire influye en nuestra salud cognitiva, en nuestra mente. El problema es que muchas veces la opción mejor sería mudarse a vivir a una área que esté menos contaminada. Pero esto muchas veces es muy difícil y no se puede hacer. ¿Qué podemos hacer en su lugar? Evitar salir en los momentos del día en los que haya más contaminación y también utilizar purificadores de aire dentro de nuestro hogar. El humo es malo, no solo el del tabaco, sino también el humo ambiental. En octavo lugar, moderar el consumo de alcohol. En realidad no hay ninguna cantidad de alcohol que sea segura porque el alcohol daña nuestros cerebros y es negativo para nuestra salud en general. En el estudio del Lancet, en el que me baso, hablan de un máximo de 10 unidades estándar de alcohol a la semana, pero ya digo que lo mejor sería reducirlo al máximo y hacer posible eliminarlo. Por supuesto, si tienes algún problema de adicción al alcohol o de afectación del hígado u otras enfermedades que están relacionadas con el alcohol, no queda más remedio que eliminarlo por completo. Estamos hablando de una persona que esté sana básicamente y que quiera prevenir la demencia. Ahora bien, en general lo recomendable es eliminar. En noveno lugar, el controlar la presión arterial, es decir, mantenerla a unos niveles estables porque cuando hay una hipertensión, es decir, cuando la presión de las arterias es elevada de manera sostenida, daña los vasos sanguíneos y concretamente los vasos sanguíneos cerebrales y esto predispone a la demencia, es decir, que habrá que consultar al médico para que te recomiendan las medidas dietéticas oportunas y en el caso que sea necesario, también puede haber plantas medicinales que son útiles o en el caso que sea necesario, la medicación correspondiente. Pero es importante mantener a unos niveles aceptables esta presión. En décimo lugar, controlar el colesterol y mantenerlo dentro de unos niveles aceptables es porque con el paso del tiempo este colesterol se va acumulando en lo que llaman placas de ateroma que están en el interior de las arterias y esto irá obstruyendo con el paso del tiempo. Es colesterol, con calcio, con quibrina y con unas células defensivas que al final forman estas placas que obstruyen. Y esto también pasa en nuestro cerebro, en los vasos sanguíneos de nuestro cerebro y contribuye a la demencia. Por eso habrá que tenerlo bajo control, que aunque lo produce nuestro cuerpo, también la alimentación puede ayudar a controlarlo, aparte de algunas plantas medicinales y por supuesto cuando es necesario con medicación. Pero es un tema también importante. La acción número 11 es mantener un peso saludable. Habrá que ir controlando, aunque sea difícil, para tenerlo a unos niveles que sean aceptables porque se ha visto que el aumento de peso, cuanto mayor sea, más predispone a que puedan aparecer complicaciones como la demencia, aparte de otros problemas de salud. En este caso habrá que centrarse en la alimentación, en la actividad física y consultar al médico en el caso de que sea difícil el mantener unos niveles aceptables de peso. La acción número 12 es controlar bien la diabetes mellitus tipo 2 porque reduce significativamente el riesgo de demencia. Aquí habrá que centrarse en la alimentación, la actividad física, también hay plantas medicinales y en el caso de que sea necesario la medicación. Pero es importante también tenerla bajo control en el caso de que te hayan diagnosticado. La acción número 13 es tratar adecuadamente la depresión. Se ha visto que una depresión no tratada, con el paso del tiempo va provocando alteraciones cognitivas y puede predisponer a la demencia. Por eso es importante detectarla y ponerle tratamiento, el buscar ayuda, el hacer los cambios de estilo de vida correspondientes y también el poner una terapia y en el caso de que fuera necesario hacer un tratamiento farmacológico. La acción número 14 consiste en fomentar las conexiones sociales, es decir, que el aislamiento social se ha visto que está relacionado con alteraciones cognitivas con el paso del tiempo y predispone también a la demencia. Es decir, hay que estimular una interacción auténtica con los demás, no en las redes sociales, sino en la vida real, que puede ser con trabajo comunitario, con voluntariado, puede ser con amigos, con familiares, con gente del trabajo, puede ser en gimnasios, en clubes, me da igual. Pero hay que fomentar esta interacción social con personas en la vida real, porque esto también protege tu cerebro. Si te fijas, muchas de las acciones que he comentado consisten en llevar un tipo de estilo de vida que sea más saludable. El problema es que a veces esto nos puede desbordar, porque puede parecer complejo o complicado, pero lo importante es empezar con pequeños pasos, con alguna acción, una, dos o tres acciones, y poco a poco estas se van subando. Y no pensar que es demasiado tarde, porque siempre se puede mejorar y siempre se puede avanzar en la protección de nuestro cerebro, independientemente de la edad o de nuestras circunstancias. Te dejo aquí otro vídeo en el que hablo sobre la demencia y hablo de los síntomas que caracterizan a la demencia por si quieres profundizar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate, y nos vemos en el próximo vídeo.